Soy Ricardo Rubio, estoy acá en Plaza Bea de Bellavista. Ya me acaban de entregar el amigo Aníbal la tarjeta Águara. Negocios por Internet Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Rubio y esto es Negocios por Internet. Muy buenas noches con todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal. Y es que en esta ocasión fui a Plaza Bea de Bellavista y solicité la tarjeta Águara. Porque me han dicho que es Águara, no Águara. Así que pues ya lo sabes, están regalando 5 soles por usar mi código. Y aquí te voy a explicar lo que tienes que hacer. Una vez que tienes ya la tarjeta en físico, vas a ir acá a tarjetas. Vas a ir a la opción que dice asociar tarjeta, ¿correcto? Y vas a seleccionar la que es la tarjeta física, ya no la virtual. Luego vas a colocar los números que están en el sobre cerrado que te han entregado con la tarjeta. Y luego pues te va a salir este mensaje. Pones ver tarjetas y ya está. Ya está tu tarjeta asociada, ¿correcto? Mira, ya me llegó el bono de los 5 soles por haber utilizado la tarjeta. Muy bien, algo muy importante que te quiero comentar es que cuando canjeas la tarjeta, ¿correcto? En un sobre te van a llegar lo que es una contraseña por defecto. Así que tú vas a entrar a lo que es acá, tarjeta, ¿correcto? Aquí está esta opción justo que estoy marcando. Y luego vas a seleccionar ya la tarjeta física que la has asociado. Seleccionas. Esta parte pues no me dejan capturar la pantalla de la aplicación, pero luego te vas a ir a donde dice cambiar el código PIN. Una vez que le des acá, vas a colocar lo que es el código PIN que te está apareciendo en ese sobre que te vino cerrado. Vas a colocarlo, vas a poner uno nuevo, lo vas a repetir y luego vas a presionar un botón que dice continuar, si no me equivoco, o guardar cambios. Bien, haces todo eso y listo. De esa manera ya estarías cambiando tu código PIN por un tema de seguridad. Así que pues eso es lo que yo justamente te quería comentar el día de hoy. Y de esa manera ya estaría todo listo para que puedas hacer compras con tu tarjeta. Muy bien, eso sería todo. Si te gustó este video, regálame un me gusta. Y suscríbete a mi canal para que estés al tanto y no al tonto de las novedades. Asimismo, sígueme en todas mis redes sociales. Como siempre, espero haberte ayudado. Mi nombre es Ricardo Rubio, muchas gracias y chao.